bienvenidos al enduro cántabro hoy bajamos de los pozos de enoja a mirones todo esto es terreno aventura y tenemos aquí a un guía chiflado que nos está llevando por los peores caminos justo al ojo por la parte de arriba donde hace ese corte de piedras hay que no es que luego hay una especie de sendero marcado ahí entre las piedras a ver estos de mentes por donde nos llevan creo que creo que rafa acaba de sugerir que cambiemos de camino peligro la cosa tiene hoy va de peligro ahí al otro lado hay un sendero que viene desde allí esta es la parte ciflable no rafa por aquí está pista de las vacas o algo bueno de gente de rafa el último día que vino rafa en memoria de un compañero no presente aquí que sufrió la última vez y no quiso volver no charlie que no hay un poza para eso es lo que hay venga chavales me meto y luego pasas tú no hay un trabón ni nada no hay un trabón ni nada no hay un trabón ni nada ¡Grande Sergio! el culo viene atrás, izquierda de la bici para la derecha suelta al frente, suelta al frente ahí, tírala, tírala tírala si queda como canguelo echarse a un lado ¡Joder! se va escupiendo todo el rato, de un lado para otro ¡Uy! 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 ¿Has visto? como libré, quedaba así, pero he flipado porque no sé qué tal se verá en el vídeo pero me he quedado así, y de esto que me voy he mantenido el equilibrio, ¡pum! 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 pero he estado como 3 segundos ¡He ido! ¡He ido! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Bien librada! ¡Sí señor! no se percibirá a lo extremo del lugar, pero ¡Madre mía! ¡Qué bicharraco! que dos colgados nos hemos ido a buscar ¡Dos! ¡También estamos aquí para arrancar! ¡Trata de arrancarla! ¡Dejala caer! ¡Trata de arrancarla, Carlos! ¡Está esta! ¡Joder! ¡Pero tanta de fieras estáis hechas! ¡Qué bestias estáis hechas! Tenemos aquí a un guía chiflado que nos está llevando por los peores caminos Esa es la razón por la que no hay que llevar apretadas las manetas ¡Ahí está! Consejo cántabro, ¿qué se dice? ¿Qué ha pasado, no? Mira ¿Que has ido a hacer un drop? No, no, un agujero A ver, está justificado que Manu se haya caído no os penséis que este tío se cae en cualquier lugar ¡Claro, hombre! ¡Había un árbol, joder! ¡Ahí está! ¡Hostias! ¡Menu! ¡Pu haberte ensartado ahí, eh! ¡Nada! ¡Anda! ¡No me vengas! A ver si se hace o no hace, eh! ¡Hombre, que se hace! ¡Hace la hostia! Sí, sí, la espera entera Son las marcas del uso normal ¿Cómo te pago, chaval? Del uso habitual En ese lugar ¡Dejan? ¡Es una patita en la democracia! ¡Joder! ¡Era, ¿cómo va? ¡Joder! ¿La de pibre es que? ¡Vamos! 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 ¡Qué cañero es esto que ha hecho! ¡Uff! ¡Las piedras! ¡Joder! Lo que pasa es que voy con el corazón ahí comprimido, ¡eh! ¡Uff! ¡Aquí más que una tensión un poco destrozado! ¡Vamos en cada otra moto! ¡De vuelta Mirones! Rafa, ¿dónde nos llevas ahora? De vuelta a Roma, ¿no? Hacer turismo activo ¡Como debe ser! ¡Vamos! ¡Sí, señores! ¿Qué ha pasado con los otros dos? Se han dejado la vuelta Se nos han... Se nos han rajado dos Por aquí empujada fuerte Crialera para arriba Y ahora bajamos por aquí con el guía local Rafa, que nos lleva por todos los sitios que le han dicho que no vaya ¡Ah! ¡Ah! Por fin un sendero fluvial de estos agradables ¡Gracias! ¡Gracias!